¡Hola! Empieza el Pixel en un segundo, pero ni el puente ha cambiado mi estado de ánimo, sigo estando on fire. Nintendo, por ejemplo, ha confirmado que su New Super Mario Bros. U correrá a 1080p. Joder, nada más faltaría a eso, tío. Nintendo, no solo faltaría que vuestro superjuego no corrierá a esa velocidad en vuestra superconsola de sobremesa con especificaciones técnicas de teléfono móvil. Por cierto, ¿alguien podría decirme si habrá también limitaciones para las demos en Wii U? Es una pregunta cándida sin ánimo de ofender, ¿eh? Si alguien la sabe, por favor que me tuitee. Vamos con las noticias del día. Que si se filtra, que si se vende antes, que si tal y pascual, parece que Halo 4 ya anda rolando por ahí. Y eso está muy feo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Los jugadores de bien se esperarán hasta la primera semana de noviembre para conocer qué le pasa al jefe maestro. El resto pecarán y se tendrán que enfrentar a las posibles consecuencias por parte de Microsoft. Venga, va, no me seáis cutres, por Dios, y esperad el lanzamiento, que no queda nada. Menuda fiesta se ha montado en Origin. La plataforma de descargas de Electronic Arts se ha puesto a regalar juegos a sus jugadores por culpa de un error técnico. Vale que se han tenido que aprovechar de este fallito para que los juegos llegaran gratis a la cuenta, pero joder, qué menudo gazapo técnico de EA. Tras realizar una encuesta se recibía un código para bajar un juego gratis. El problema es que el código no caducaba y tenía usos ilimitados. Vamos como la bandana del Metal Gear. Bien por los compradores de Wii U. Bien por esa gente que a partir del 30 de noviembre tendrá 300 euros menos en sus carteras. Activision ha decidido que The Amazing Spider-Man también saldrá a la venta para la consola de Nintendo. Parece que los superhéroes tienen algo que decir con el Wii U Gamepad. Ya podría venir con un kit de telarañas que sea compatible con el Wiimote para que hagamos el payaso por casa. ¿Os imagináis? Ole, ole y ole. Con Metro Last Night ha pasado lo que llevábamos pidiendo un par de años. ¿Para qué porras quiero yo un multijugador en un juego que no lo necesita porque se centra en la historia para un solo jugador? Pues para nada. Así que su desarrolladora ha decidido que el shooter no tendrá online. ¡Una decisión valiente! Ya me veo yo a los colodiuteros enfadados, pero mira que os den por una vez. Interesantes las noticias, aunque sea lunes, ¿verdad? Bueno, a ver, tengo por aquí un tweet de GOM, Álvaro GOM. Dice, algo me dice que el anuncio de regeneración capilar que va antes del pixel ha sido una troleada para Guillem, ¿verdad? Efectivamente, puedes comprobar los resultados día a día a la misma hora aquí en este mismo Bad Canal, en el Pixel. Bueno, chicos, no os toméis las cosas tan a pechos. Las bromas que he suelto por Twitter son solo eso, cachonditos, ya está. Hay que preocuparse por las cosas importantes de la vida. Yo qué sé. Por ejemplo, que nunca os falte papel de váter. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!